Bienvenidos a Cultural News. Estas son nuestras actividades del 20 al 26 de enero. Como un homenaje a George Melier, conocido como el mago del cine, el cine club David Griffith del Cultural organiza una maratón de cortometrajes, los días lunes 20 y martes 21, en el teatro a partir de las 19 horas. Podrás apreciar interesantes producciones cinematográficas como El viaje a la luna, El mago chino y La sirena. Recuerda, el ingreso es libre. El principal enemigo de la piel es el sol, por ello es necesario evitar exponerse entre las 10 de la mañana y 4 de la tarde. Entérate de estas y otras precauciones en la conferencia que ofrecerá el prestigioso dermatólogo Freddy Mostajo Quirós el martes 21 en nuestro auditorio. El cine club David Griffith continúa en enero con la proyección de películas de ciencia ficción. El miércoles 22, El Dormilón, que narra la historia de Miles Monroe, que tras permanecer 200 años en estado de hibernación, despierta en el año 2174 en una América regida por un estado policial que trata a los habitantes del país como súbditos y autómatas. El jueves 23, Ripoman, que presenta a Otto, un joven que acaba de perder su trabajo y decide que quiere vivir todo tipo de aventuras. Él se ve implicado en una investigación del gobierno sobre una extraña sustancia que provoca extraños efectos en aquellos que la observan. Para los más pequeños, la biblioteca presenta en el cine club Kids Megamente, este sábado 25 en la sala de audiovisuales a las 11 y 14 horas. El ingreso es libre. Hoy, 20 de enero, se conmemora la vida y legado del Dr. Martin Luther King Jr. y por ello, El Cultural organiza una serie de actividades, entre las que destacan una exhibición de ensayos realizados por los becarios del programa AXIS. La muestra se realizará del 24 de enero al 28 de febrero en la Galería de la Cafetería. Además, no te pierdas esta semana la proyección de una serie de películas relacionadas al mes de la cultura afroamericana, en la sala de audiovisuales de la biblioteca, desde las 8 hasta las 17 y 30 horas. No faltes, el ingreso es libre. Buen día. El Centro Cultural Peruano Norteamericano te recuerda que puedes conectarte con nosotros a través de nuestros canales de social media. Accede a videos, la agenda cultural y otras novedades en nuestro canal de YouTube. Síguenos a través de nuestra cuenta en Facebook y conoce más sobre la cultura americana y nuestras actividades. Envíanos tus consultas al email informes.cultural.edu.pe. Estaremos encantados de resolver tus inquietudes. Y recuerda visitar nuestra página web www.cultural.edu.pe. Aquí accederás a información sobre las matrículas, nuestros programas y novedades de la institución.